¿Qué le parecen estos nuevos nombres? Algunos que solamente se cambian de cartera. Por ejemplo, en el caso del Ministro del Interior, Gonzalo Blumen, ¿cuál es su parecer? Mira, la verdad es que la pregunta es al Presidente. De verdad, Presidente, en serio no encontró a nadie con un rol social, con una transversalidad, con un sello que permitiera pensar que había un signo de que estaba escuchando a la ciudadanía en este momento que se ha transformado en histórico y crucial para nuestro país. De verdad, me cuesta creerlo. Y no es nada contra el Ministro Blumen, la mejor de las opiniones respecto de él, pero creo que había que intencionar a quien conducía el gabinete con una trayectoria, con un sello social, que es lo que está demandando la ciudadanía. ¿Usted cree que le falta calle a este gabinete? No, tiene que ver con calle. Tiene que ver con empatía, con conectarse, con recoger lo que la ciudadanía está demandando. Yo, ojalá, ojalá que haya un cambio y un giro a lo que ha sido hasta ahora la conducción del Gobierno, que recojamos las demandas ciudadanas, el tema de pensión, el tema de salario mínimo. Cuando vemos las últimas discusiones legislativas en la Cámara de Diputados y el seguro catastrófico, que no se entiende nada de lo que ha sido la exigencia ciudadana, yo espero que ahora en esta nueva conducción hagamos esa reconexión por el bien del país, porque obviamente necesitamos salir adelante entre todos y entre todas. Senadora Rincón, muchas gracias. También está con nosotros.